¿Cómo esperas este partido? Osvaldo, ¿cómo se puede entender este gran cambio de San Lorenzo? ¿Es un equipo que prácticamente volvió de la muerte? Bueno, yo siempre digo, hace dos meses estábamos en el infierno, ahora estamos en el cielo. Eso yo lo pensé también cuando estábamos en el infierno, así que podía llegar el momento bueno. Uno sabe que en el fútbol están las buenas, están las malas. Todos los domingos uno tiene la revancha del domingo anterior, así que San Lorenzo está demostrando que la revancha la está ganando, nada más. Ahora, se arregló la situación económica que había contra ustedes, eso sin duda también influye mucho, ¿no? Sí, momentáneamente hay unos acuerdos bastantes importantes y eso puede haber influido, pero sin embargo nosotros cuando estábamos peleando el descenso no estábamos bien económicamente y sin embargo salíamos adelante con los compañeros que teníamos en el momento y tratábamos de solucionar ese momento feo. Gracias.